En medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángel Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar. Estoy encomendando al señor, estoy diciendo que no vaya a romper la crisma. Que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenucial, asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza. Que hable tu trabajo por ti. Dicho contrato le exige Nodal permanecer tres años junto a Ángel Aguilar, sin haberle sido infiel. Contra el talento, no hay defensa. Recibió lo que merecía, Cristian Nodal se metió en un lío profundo, pues, firmó un contrato de matrimonio, con 12 millones de dólares en juego. Señores, esto cada vez se pone mejor. Se está hablando de un contrato nupcial sorprendente, entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, donde se menciona que, si Nodal es infiel, tendría que pagar 12 millones de dólares. Esto suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si realmente es cierto, y las consecuencias son aún más complicadas de lo que imaginamos? Las redes sociales están en auge con el rumor que sugiere que Pepe Aguilar, el famoso patriarca de la familia Aguilar, es el que ha impuesto ese contrato nupcial tan estricto a Cristian Nodal. Según las especulaciones, este acuerdo obligaría a Nodal, a permanecer casado con Ángela Aguilar durante al menos tres años, y a mantenerse fiel a ella. En caso de infidelidad, Nodal tendría que pagar la suma exorbitante de 12 millones de dólares. Así como lo oyes. Este rumor, ha sacudido las redes y ha captado la atención de fans y medios por igual. La idea de un contrato matrimonial con una penalización tan alta, parece sacada de una novela, pero la información proviene de fuentes, que han circulado estos detalles con bastante certeza. Específicamente, se ha mencionado que Michel Rubalcaba, podría ser el responsable de la filtración de esta información. Sin embargo, la verdad detrás de estos rumores aún no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, han mantenido un perfil bajo, lo que solo ha alimentado más especulación. Las imágenes de su luna de miel en un lujoso crucero, han sido publicadas por Aguilar en sus redes sociales, lo que añade más misterio al asunto. Ángela Aguilar ha compartido una foto reciente, que parece confirmar su ubicación en alta mar. En una de las fotografías compartidas en las historias de Instagram, Ángela aparece en bikini abrazando a su esposo, mientras se le da un beso en la mejilla. La instantánea, tomada frente a un vidrio que refleja el mar, muestra a Nodal con una mano en las caderas de su esposa, un gesto que resalta la cercanía y cariño entre ambos. Pero también ha lanzado un mensaje críptico, que ha dejado a muchos preguntándose si hay más sorpresas por venir. Ella posteó un mensaje, que ha provocado la curiosidad de sus fans. No queda claro si se trata de un nuevo lanzamiento musical, aunque la atención a lo que hace la intérprete ha sido mayor. Dijo, hay algo que quiero mostrarles desde hace tiempo, sin dar más pistas por el momento de la sorpresa que se avecina. La falta de respuestas claras de parte de los protagonistas de esta historia, ha llevado a una avalancha de especulaciones. Los fans y seguidores están ansiosos por descubrir si realmente existe un contrato de matrimonio con una cláusula tan dura, o si todo es un malentendido. La revelación de la fotografía en el crucero, y el mensaje de Ángela Aguilar, han generado aún más confusión y expectativas sobre el verdadero estado de su relación, y los detalles de su vida privada. Imagina cómo cambiaría todo si descubrimos que, efectivamente, Pepe Aguilar ha establecido este acuerdo para proteger a su hija. La verdad podría ser aún más impactante de lo que pensamos, y revelaría secretos que están ocultos a simple vista. Definitivamente, digo, tú tocaste el tema y es muy profundo, y es muy controversial. Traición al descubierto Pepe Aguilar y la tensa relación con Cristian Nodal Definitivamente tendríamos que hacer cuatro sagas seguidas para hablar de este rollo. Lo más importante que debe hablar es lo que haga cada individuo. Fuertes indirectas Pepe Aguilar traiciona a Cristian Nodal Así está de tensa relación entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal. Este ha sido un tema que ha estado en boca de todos, y que ha generado muchas especulaciones. Don Pepe Aguilar, parece no estar del todo contento con Cristian Nodal. Recientemente, lo vimos en un rol casi de anfitrión, en el evento de Ángela Aguilar junto a Nodal el pasado 24 de julio. Sin embargo, parece que las cosas no están del todo bien entre ellos. Hay rumores de que Pepe Aguilar, tiene intereses superiores que lo han llevado a tomar decisiones que podrían considerarse una traición hacia su yerno. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente? Resulta que Pepe Aguilar, estuvo presente en una espectacular fiesta de cumpleaños de Karim León, celebrada del 26 al 28 de julio en San Carlos, Sonora. Este evento, valorado en más de 15 millones de pesos, reunió a muchas celebridades, incluyendo a Leonel García, Ana Bárbara y Alejandra Guzmán, entre otros. La presencia de Pepe Aguilar en esta fiesta, ha sido vista con recelo, dado que Karim León y Cristian Nodal no se llevan nada bien. Recordemos que Karim León ha expresado públicamente que no considera a Cristian Nodal lo suficientemente relevante, como para hacer un dueto con él. Esta tensión entre Karim y Nodal, hace que la participación de Pepe Aguilar en el evento de Karim, sea aún más polémica. Pero, ¿por qué es tan polémico? Pues, porque apenas un mes después de que Cristian Nodal tuvo un enfrentamiento con Karim León, Pepe Aguilar aparece en primera fila en la fiesta de Karim. Se rumorea que están pactando nuevas colaboraciones y alianzas, lo que ha llevado a algunos a pensar que Pepe Aguilar, está traicionando a su yerno al aliarse con su rival. En lo personal, pienso que esta situación podría fracturar mucho más esos puentes que recién estaban uniendo a Cristian Nodal y Pepe Aguilar. La relación de Pepe con su yerno parece estar en un punto delicado, y su alianza con Karim León podría ser la gota que colme el vaso. Pero por otro lado, creo que cada quien tiene el derecho de elegir a sus amigos, y decidir con quién trabaja. No por el hecho de que Nodal, ya sea parte de la familia Aguilar, se le debe pedir autorización de a quien puede tratar, y a quien no. Nodal se ha hecho fama de mujeriego e irresponsable, y eso no ha dado pie a que Pepe Aguilar, pueda confiar en que Cristian, vaya a hacer feliz a su hija. Yo veo que Don Pepe, lo tiene en periodo de prueba, antes de brindarle su mano amiga. Todo dependerá de los frutos que de Nodal. Esta situación sí podría fracturar aún más la nueva relación entre Pepe y Cristian. Es bien sabido que Pepe, no estaba muy contento con la relación de Ángela y Nodal, Y ahora, como esposo de su hija, esta tensión podría estar escalando a nuevos niveles. Yo hago vetos con amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con gente con la que he convivido. Karim León arremete contra Cristian Nodal toda la verdad. En un momento no lo pensaba, a lo mejor no, yo creo que estamos bien, la verdad, o sea, no. No tengo necesidad ahorita como decir si hago vetos con alguien. ¿Hacer colaboraciones, vetos con otros artistas, Cristian Nodal? Sí, no, con mi compa Cristian no, la verdad no. ¿No? No, 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 la verdad no están mis planes.